Vengo desde el ayer, desde el pasado oscuro y olvidado, con las manos atadas por el tiempo, con la boca sellada desde épocas remotas. Vengo cargada de dolores antiguos, recogidos por siglos, arrastrando cadenas largas e indestructibles. Vengo desde la oscuridad, del pozo del olvido con el silencio a cuestas, con el miedo ancestral que ha corroído mi alma desde el principio de los tiempos. Vengo de ser esclava por milenios, esclava de maneras diferentes, sometida al deseo de mi raptor en Persia, esclavizada en Grecia bajo el poder romano, convertida en bestal en las tierras de Egipto, ofrecida a los dioses en ritos milenarios, vendida en el desierto o canjeada como una mercancía. Vengo de ser apedreada por adúltera en las calles de Jerusalén por una turba de hipócritas, pecadores de todas las especies que clamaban al cielo mi castigo. He sido mutilada en muchos pueblos para privar mi cuerpo de placeres y convertida en animal de carga, trabajadora y paridora de la especie. Me han violado sin límites en todos los rincones del planeta, sin que cuente mi edad madura o tierna, o importe mi color o mi estatura. Bebí servir ayer a los señores, prestarme a sus deseos, entregarme, donarme, destruirme, olvidarme de ser una entre miles. De unos y de otros, siempre esclava. De unos y de otros, dependiente, menor de edad, en todos los asuntos. Invisible en la historia más lejana y olvidada en la historia más reciente. Yo no tuve la luz del alfabeto. Durante largos siglos aboné con mis lágrimas la tierra que debí cultivar desde mi infancia. He recorrido el mundo en millares de vidas que me han sido entregadas una a una. Jamás se permitió que yo escogiera el rumbo de mi vida. He caminado siempre en una disyuntiva a ser santa o prostituta. He conocido el odio de los inquisidores que a nombre de la santa madre iglesia condenaron mi cuerpo a su servicio y a las infames llamas de la hoguera. Me han llamado de múltiples maneras. Bruja, loca, adivina, pervertida, aliada de Satán, esclava de la carne, seductora, ninfómana, culpable de los males de la tierra. Pero seguí viviendo, arando, cosechando, cociendo, construyendo, cocinando, tejiendo, curando, protegiendo, pariendo, criando, amamantando, cuidando y sobre todo amando. He poblado la tierra de amos y de esclavos, de ricos y mendigos, de genios y de idiotas. Pero todos tuvieron el calor de mi vientre, mi sangre y su alimento. Y se llevaron un poco de mi vida. Fui costurera, campesina, sirvienta, labradora, madre de muchos hijos miserables, vendedora ambulante, curandera, cuidadora de niños o de ancianos, artesana de manos prodigiosas, tejedora, bordadora, obrera, maestra, secretaria, enfermera. Siempre sirviendo a todos, convertida en abeja o cementera cumpliendo las tareas más ingratas, moldeada como cántaro por las manos ajenas. Y un día me dolí de mis angustias, un día me cansé de mis trajines, abandoné el desierto y el océano, bajé de la montaña, atravesé las selvas y confines y convertí mi voz dulce y tranquila en bocina del viento, en grito universal y enloquecido. Y convoqué a la viuda, a la casada, a la mujer del pueblo, a la soltera, a la madre angustiada, a la fea, a la recién parida, a la violada, a la triste, a la callada, a la hermosa, a la pobre, a la afligida, a la ignorante, a la fiel, a la engañada, a la prostituida. Vinieron miles de mujeres juntas a escuchar mis arengas, se habló de los dolores milenarios, de las largas cadenas que los siglos nos cargaron a cuestas. Y formamos con todas nuestras quejas un caudaloso río que empezó a recorrer el universo ahogando la angustia y el olvido. Las mujeres por fin lo descubrimos, somos tan poderosas como ellos y somos muchas más sobre la tierra. Más que el silencio y más que el sufrimiento, más que la infamia y más que la miseria, que este canto resuene en las lejanas tierras de Indochina, en las arenas cálidas del África, en Alaska y en América Latina, llamando a la igualdad de entre los géneros, a construir un mundo solidario, distinto, horizontal, sin poderíos, a conjugar ternura, paz y vida, a beber de las ciencias indistingos, a derrotar el odio y los prejuicios, el poder de unos pocos, las mezquinas fronteras, a amasar con las manos de ambos sexos, el pan de la existencia. Sincronía